Este es un 2011 Audi A5. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades, un motor con cuatro cilindros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen radio del satélite sin comerciales, un turbo cargador, ruedas de aleación de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, control de audio en el volante, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 49,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo. Gracias. Gracias. Gracias.